hola gente aquí gun guy mexicano les traigo un vídeo más y hoy les quise hacer este vídeo sobre esta arma aquí un poco curiosa tal vez un poco extraña yo tenía planeado hacer un vídeo sobre una AK-47 una AK-47 versión rusa y vi esta arma en mi caja fuerte y nomás decidí hacerlo pensé que iba a ser algo más más interesante creo que deben de ver miles o millones de vídeos sobre AK-47s y AR-15s en el youtube pensé que les interesaría un poco más esta arma esta es una masterpiece arms mpa 10 sst esta compañía masterpiece arms hace versiones de la mac 10 ametralladora mac 10 obviamente esta es una versión semi automática y esta versión dispara el cartucho 45 acp como pueden ver aquí también hace la versión en 9 milímetro y me imagino que también no sé si masterpiece los arms los laga pero yo sé que también hacía una versión en 380 y bueno como pueden ver es esa es un arma un poco extraña especialmente como la con las cosas que yo le agregado esta arma cuando yo la compré de veras que no tenía un lugar más bien dicho una razón para comprarla no es como que la quería usar para la defensa de mi casa o algo así aunque no sé tal vez si haya gente que les compre para ese uso pero yo más que nada me atrayó mucho como se miraba me llamó la atención yo pensé que se miraba muy muy bien y ya siempre que había habido que ir a querido tirar un arma y era el tiro blanco con una de estas armas y pues la compré después de leer un poco sobre ellas la compré y hasta hoy en día no no ha tenido problemas me ha funcionado muy bien ya después de unos tres años tal vez un poco más le agregado cosas como éste sig arm brace básicamente para que se sienta un poco mejor para dispararla más cómoda ya esta es la versión de sig arm brace que es para la r15 usé una extension tube un buffer tube de cac industries que es un poco más largo de lo normal y también le puse este cuadro que es como tiene rígeles por arriba por los lados más que nada para poder agregarle esta empuñadura angulada igual también para que fuera un poco más divertido para dispararla y eso que sí lo es es muy divertido de dispararla creo que una de las razones debe de ser porque pesa bastante es esta arma me imagino que debe pasar como unas 9 libras ya con el cargador lleno completamente de 30 tiros me imagino que debe de pesar cerca de las 10 libras y como se pueden imaginar el retroceso pues no se siente no es nada lo puedo lo podría comparar con un rifle que tengo yo un 22 tal vez algo así en esto es una un óptico un red dot de bushnell este red dot aquí de veras que no nunca se le había puesto a ninguna arma lo tenía en un cajón de partes la AR15 que tengo no uso ópticos algunas veces le pongo algo nomás para para ver cómo se siente cómo puedo cómo le puedo tirar el tiro al blanco pero normalmente trato de practicar con las miras y ésta tiene miras de veras que me recuerdan como a las de de una glove tienen como una u atrás blanca y un puntito enfrente éstas se pueden ajustar son ajustables la de enfrente para arriba y para abajo y la de atrás para los lados ya se las enseño con con el cargador puesto es un cargador no tiene no tiene balas amigos no tiene cartuchos como pueden ver ahí está y otra pregunta que me hacen a normalmente cuando voy a tirar el tiro al blanco es que si esto esta parte aquí si esto es un silenciador algún tipo de sopresor y no lo que pasa es que el cañón termina como por aquí y no sé si han tirado ustedes antes a munición como de baja calidad hay mucha pólvora sin quemar que que sale al final hasta algunas veces salen como pedacitos de del jacket de la de la bala y es más que nada una una extensión que le que le llaman ellos y es para que pues todo eso salga acá y no aquí donde está tu mano de veras que yo nunca he tenido ningún problema nunca lo he esperado sin la extensión pero se los se los quito para que puedan ver se desenrosca así de esta manera y si como se mira sin la extensión tal vez pueden ver que el cañón termina ahí está y como pueden ver no básicamente está abierto y eso pues es para lo que sirve eso y pues bueno ahí está de veras que ya después de haberla tenido por el tiempo que la ha tenido la única cosa que que le falló y fue al principio era creo que la primera vez que la cargamos andamos usando una munición que se llama independence y no sé por qué o por cuál razón andaba pero andaba fallando no quería ciclar bien cambiamos de munición y comenzamos a tirar munición un poco más pesada podríamos decir y comenzó a funcionar muy bien tratamos también esta versión de munición perfecta también la munición federal la remington diferentes tipos y funcionó perfectamente bien y después de un rato nomás de curiosidad traté esa munición la independence de nuevo y la tiró bien hasta el día no sabemos por qué hizo eso dice un amigo que tal vez puede haber sido como una etapa de que se andaba como que amoldando la pistola un breaking period que le llaman no sé pero se arregló sola porque comenzó mal y después después de eso nunca jamás con cualquier tipo de munición ya nunca tuvo problemas nunca supe a qué se debió eso verdad pero pues ahí la tienen amigos me gustaría saber sus opiniones sus comentarios sobre esta arma qué es lo que piensan sobre ella déjenme en la caja de comentarios aquí abajo y pues hasta el próximo video